Cayeron los hangares, cayeron los hangares. Vale, me bajé a uno ahí. Ahí va el otro, te va otro. Tienes una ahí, tienes una ahí Jackson, mátalo perro. Muchísimas gracias Kevin por ese live bro. Había más gente, cayeron cuatro, vale ya lo pierde. ¿Dónde estás disparando perro? Te das de 100 de vida. Sé que tengo una acá, sé que tengo una acá. Nada más que no tengo botiquines y enfrentarlo así de caramba. Me voy a poder matar. Tengo una aquí, ¿le bajaste tú cuánto de vida perro? Me agregame como amigo al Free Fire. Me asusté. No. Uh, casi me va. A ver perro, muérase a la verga, está jodiendo. Todavía nos queda uno, wey. Porque si de ahí, nada más se cayó. Ahí queda uno. A donde está el otro perro. Ahí lo tumbaron. Lo estoy rematando. Lo estoy rematando, déjame. Falta uno. Ya lo ve, ya lo ve. Va, va, va para 210. Salte, perro, salte. Lo que pasa es que no llevo muchos botiquines como para... Ya lo maté, lo maté, perro. Estaba, estaba bajísimo de vida. Eh, ya mismo te agrego al Free Fire. Eh, pero llamar como amigo al Free Fire te paso mis dedos. Ah, perro. Gracias por los dedos. A ver, wey. Ah, no, era una mira por dos. Era una mira por dos que había ahí. Eh, Daniel, ya mismo te llamo por el Discord. Para poder hablar por el Discord. Va peor te escuchar que ahorita no te estoy escuchando. Voy a cortear mi... Mi token a ver qué me dio. Wey, me llevé 3 kills así como quien no quiere la cosa. Y después dicen que no me roba kill. No, peor. Jamás en la vida, perro. No, no roba kill. Jeje. Hay una M60, mira, me la voy a llevar. Y me va a llevar los accesorios para la fan. Que... ¿Cómo lo bajaron? Creo que la pusieron. Me la pusieron. Ah, sí, sí, puede ser. Intente, intente. Eh... Pásame tu pack. Uy. Uy. Jeje. No sé yo. Igualito me ha dejado. Nada, puto. A ver. Necesito una fama. Encuéntrame una fama. Estamos probando la fama. Que he estado reventando con la fama unos cabeceros. Que hasta yo me he asustado. Yo he querido irme ya a dormir con sus cabeceros. Wey. Y además que estaba acá. No. Lucharon al wey que estaba acá ahora. No. No lucharon. Igual no lo voy a luchar. Yo estoy luchando. O si. Es que como estos manes no hablan. O eso es lo malo. Eh... ¿Quieres jugar? Eh... No es cierto, compa. Es broma. Disculpenme. Disculpado usted, joven. Eh... Oye... Eh... A ver. Estos perros habían... Habían cogido aquí. Coge. Coge. Cofre del tesoro. Me han cogido aquí cofre del tesoro. Ya le cojo por el tesoro. Ya le cojo por el tesoro. Ah, lo cojo este es tu perro. Y te dejaste una pared botada. Eh... Muchísimas gracias, Santiago, por ese follow. Muchísimas gracias, bro. Eh... Eh... Quiero jugar contigo. Guay, solo encontré m60. Yo m60 me gusta, pero... Estoy probando la fama. Yo por ahí veo mp40. Mp40. Mp40 quiero. Lleva escopeta. Ah, perro. Escopetero. Oye, estoy... Estoy... Se la juego con escopeta. Ádale, ádale. Ah, perro. Me estás desafiando. Ojalá con escopeta. Eh... El compa que te pasó mi cuenta de fufuai... Fufuai en clasificatoria. No entendí, wey. A ver si lo teo algo. A ver si no me mata nadie también. Eh... Muchísimas gracias, Jonathan, por ese... Por ese like, bro. Tengo... Tengo cinco paredes. ¿Nadie quiere paredes? Yo llevo dos, wey. Yo llevo cinco. Eh... Llevo seis paredes ahora, wey. Tom, ven de parte uno. Eh... Creo que Dani quiere paredes. Eh... Muchísimas gracias, Jared, por ese like, bro. Toma, perro. Toma, perro. Oh... Ahí están las paredes, Pati. Hermoso. Wey, no veo... No está bajando nadie, ¿no? No veo nadie bajarle. Eh... Muchísimas gracias, Saúl Navarro, wey. Por estar leyendo y me acaba de robar el botiquín. Eh... Muchísimas gracias, Saúl, por ese like, compañero. Hay que cruzar para el otro lado. No, al otro lado de Amazon. Pero yo quiero más, yo quiero más kill, wey. Tres kill, no. Está bien, pero bueno. Y como lo estoy grabando, quiero más kill, perro. Llevo la M60, ¿a dónde? En el puente reparador. Es que yo lo llevo ya al 4. También blindado, no estaría más. ¿Cuántos años tienes? Eh... ¿Cuántos años tengo? No sé si debería decir mi edad, pero... Pero... Si dejan... Si dejan otro like en el directo, digo mi edad. Si vemos otro like ahí en la pantalla, digo mi edad. A ver, no veo a nadie, wey. No está viniendo gente ni de allá. Quedan todavía 16 vivos. No llevo mira, perros. ¿A alguien le sobra una mira? A nadie... A nadie le sobra una mira, perros. Nada, perros. Ay, lámpara, wey. Llevo una mira de... Llevo una mira de punto, normal. La gente... Hay gente por allá. Ya. Muchísimas gracias, Santiago, por ese like, bro. Tiene 30. Nada, pito. No tengo 30. No estoy tan viejo. Tengo 29. No, no tengo 29. Aguanta, que me acabo de quedar fuera de zona. Por eso acabo de subir ahí. Tengo... 21 putzitos años. Me marca uno fuera de zona, wey. Me marca uno fuera de zona, perros. ¿A dónde están, wey? Ya lo mataron. Ya lo mataron. A perro. Yo venía a llevar... Venía a... No a robarme kill. Venía a... Hacer daño y matar. Me están diciendo el roba kill, wey. Por la culpa del pollo me están diciendo el roba kill. Por la culpa de... Del pollo. Quiero una mira, perros. Nadie lleva miras. Quedándose vivos. Quedándose vivos. Aguanta, déjame cura. Quedándose vivos, perros. Llevo cuatro parejas. Ya les pregunté si querían paredes, pero me van a restosar. En esa garita creo que va a haber gente. Creo que va a haber gente en esa garita. Creo que va a haber gente en esa garita. O puede ser que haya o no haya. 330. 330. 330. A 330. La cajita es de... La cajita es del fondo. La cajita es de allá atrás. ¿Cuántos son? ¿Cuántos viste? A dos. A perro. La caja madera. Más que la caja es perro. Creo que hay un área multada. No se esconde, perro. No se esconde, perro. No se esconda, perro. Ah, puto. Me está dando, me está dando otro de 345. Es que no llevo mira aún. No llevo mira. Creo que sí, creo que hay uno en la garita. Creo que me está disparando. Sí, sí hay uno en la garita. A ver si le saco cabeza. Asomate puto, asomate Uh, puto, me están dando de otro lado, me están dando de otro lado Es que no llevo miras, wey, así como quieras que lavas Sé que tengo gente por otro lado Asomate puto Asomate puto, asomate cabrón Es que no se asoma, wey Vale, para tu casa, hermoso, te asomaste, gracias Sé que tengo más gente de otro lado, wey Y ya no tengo botiquines, no llevo puto, mira Ya, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Sale perro, salele Bien, cabrón No llevo putas, mira perros Y ya no tengo muchas balas, perros Cuidado perros, cuidado, tenemos una aquí en esta casa A ver si le voy Está dando a alguien de otro lado, que no se le da Bien perro Bien perro Bien perro, no se dejen bajar cabrones, que solo nos queda ese No se, dejen bajar perros, déjenme cura, es que no tengo cura, perro No tengo cura Bien cabrones, bien puto Y vamos a hacer esa victoria, 5 kills, no me robé ni una kill Todas las hice yo, así que no me vean que honro aquí Cabrones Nada, y esto fue todo por el video de hoy Ok, ya estoy despidiendo el video del próximo video que acabo de grabar Muchísimas gracias a todas las personas que miraron este video Ya saben, suscríbanse, denle like, compartan Y un besazo y hasta pronto